La mayoría de las conejas amamantan una sola vez al día y ocurren normalmente a la madrugada. Esto sucede porque la leche de coneja es más concentrada que la de la vaca, cabra y oveja a excepción de su contenido lactosa que es bajo. Tiene más materia seca, grasa y proteína que las otras leches mencionadas. El consumo medio diario de leche por los gazapos es de unos 20 a 40 gramos por día, lo que supone una cantidad igual a 15 a 20% de su peso vivo durante la primera semana de vida. Cuando los gazapos nacen no tienen microflora intestinal. Dependen únicamente de la leche materna por su gran calidad. El primer día de nacidos, los gazapos son muy frágiles, sin pelo, ojos cerrados y se mueven constantemente. Apenas se pueden ver los colores de los cuales serán. Entre el tercer y quinto día, se empieza a ver el pelo cubriéndoles el cuerpo y los colores apareciendo. Aunque se ven más fuertes, continúan frágiles y ciegos. Aunque a los cuatro días posparto, la hembra vuelve a reanudar su ciclo estral y está disponible para una nueva monta. La hembra produce de 30 a 50 gramos al día de leche en los primeros días de lactancia, aumentando la producción hasta 200 a 250 gramos al día hacia el final de la tercera semana, cuando ocurre el pico de lactación. Hasta entonces, la producción de leche no se afecta por el hecho de que la coneja esté simultáneamente gestante o no. La producción de leche disminuye rápidamente a partir del día 21 de lactación, siendo mayor la disminución de la cantidad producida si la hembra se encuentra gestante simultáneamente. La producción de leche en una coneja no gestante dura de 45 a 60 días después del parto. En conejas cubiertas 10 días posparto, la producción de leche disminuye acusadamente a partir del día 30 de lactación. En las conejas que están gestantes y lactantes simultáneamente, la producción de leche disminuye acusadamente a partir del día 20 de gestación hasta ser casi nula el día 28 a 29, cualquiera que sea la duración del intervalo parto-cubrición. Al octavo día se abren los oídos y entre el noveno y décimo día se abren los ojos. Aún dependen de la leche materna, sin embargo, comienzan a crecer los dientes y tienen ya sus colores bien definidos. Siempre buscan estar juntos para mantener el calor en el nido. Alrededor del treceavo día harán erupción ambas series de incisivos y premulares. Los gazapos ya todos con los ojos abiertos y más fuertes son capaces de caminar normalmente pero aún tomando leche materna. A partir de la tercera semana el consumo de leche se reduce, pues el gazapo comienza a ingerir alimento sólido. De modo que hacia los 30 días de edad la leche materna representa solo el 20% de la materia cega consumida. Entre los días 15 y 17 se inicia la práctica de la secotrofia. El ciego y el colon son las partes del intestino que más tempranamente se colonizan. La flora secal no contiene bacterias celulíticas a la edad de 15 días, pues esta flora crece lentamente cuando los animales comienzan alimentación sólida y es elevada a la quinta semana de edad. Por el contrario, la flora amilolítica está presente desde los 15 días antes de que los gazapos consuman almidón. Esta flora proviene de la madre que deposita secotrofos en el nido durante la segunda semana que los gazapos comen. Hacia los 18 días de edad los dientes se caen y se sustituyen por la dentición definitiva. ¡Suscríbete al canal!